¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo ruge el Patahual! Oye, ¿saben lo bonito que nos están viendo en 25 países a través de la señal de TV Chile? Y queremos mostrarles a nosotros, a todos esos países que nos pueden estar celebrando la chilenidad como nosotros en estos momentos, cómo gritamos con más fuerza que nunca el CHI. ¡CHI! ¡CHI! ¡L! ¡L! ¡CHI! ¡CHI! ¡L! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile y viva España! Y que viva Olmue. Y que viva el Patahual y Olmue porque ha llegado el momento de presentar a un artista que viene por primera vez al escenario más importante de la música chilena. Por primera vez en el Patahual. 40 años de trayectoria. Con canciones preciosas, entrañables. ¿Cómo cuál? Es que tú cantas mejor. ¿Y cómo es él? Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir... Dejémoslo a él mejor sobre el escenario. El público se comienza a abrazar, se comienza a besar más de 50 millones de discos vendidos. Es un récord por donde se le mire. Viene con todo el romanticismo para abrir esta segunda noche en el Patahual. Presentamos desde España al gran... ¡José Luis Perales! ¡José Luis Perales! ¡José Luis Perales! ¡José Luis Perales! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos, de fútbol, de tira en casa. Me dices que el amor, igual que diga, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y te encontró un lugar, que en otra cama. Es el destino que nunca estrenaste, que estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Me llamas para decirme que te engaño, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que diga, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y te encontró un lugar, y te encontró un lugar, que en otra cama. Y te has pintado la sonrisa del jardín, y te has borrado el bolso que te regaló. Y a aquel vestido que nunca estrenaste, que te regaló. Y a aquel vestido que nunca estrenaste, que estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Cada vez que canto, buenas noches, buenísimas noches a todos. Y desde luego, divertidísimas noches por lo que he visto hasta ahora. Lo habéis pasado muy bien. Ojalá que el resto de la velada sea igual de grata que lo que ha sido para nosotros, también para nosotros. Ese espectáculo tan estupendo de vuestras danzas ancestrales. Decía que cada vez que canto esta canción, me acuerdo de alguien de quien nunca dije el nombre. Y no dije el nombre porque ese es mi gran secreto. Es un nombre que me recuerda una historia hermosísima de adolescencia. Esta es su canción. Pero no está el nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que están mis noches vacías, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que solo tengo abierta una herida. Quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que toda la noche. Quisiera contarte Que ha sido largo el camino Que se ha burlado el destino De mis proyectos de entonces Quisiera contarte Que no hay amor en mi vida Que solo tengo alegría Cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir Quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir Quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir Quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir Tu nombre Gracias A lo largo Del tiempo Entregué Como gotas De lluvia Mis historias De amor Mis soledades Mi añoranza Sin fin De lo querido Mis recuerdos de infancia De adolescencia Cabalgando a la grupa De la música Y hoy estoy aquí Intentando resumir en minutos lo que fue mi vida Evitando pronunciar la palabra despedida Por si un día las musas deciden volver Y regalarme una nueva canción Algún día Solo yo Y mis emociones Y vivo Susurrando al oído Mis historias vividas O inventadas Y me voy a escuchar la canción Porque todas al fin Fueron canciones Que salieron del alma Y se marcharon Y volaron en brazos De la música Y no me voy a escuchar Pero hoy estoy aquí Intentando agradecer Tantas cosas que me dio la vida Y evitando pronunciar la palabra despedida Por si un día las musas deciden volver Y regalarme una nueva canción Intentando resumir en minutos lo que fue mi vida Evitarme la palabra que es pedida Por si un día las musas deciden volver Y regalarme una nueva canción Algún día Y regalarme una nueva canción Amada mía Después de tantos años Después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños Soñados cada día Te sigo amando tanto Amada mía Amada mía Te sigo enamorando Cada amanecer Amada mía Amada mía Después de tantos sueños Y yo Amada mía Adiós a tu lado Yo sigo siendo brisa Y tu montaña india Amada mía Después de tantos sueños Después de tantos mares navegados Tú sigo siendo brisa Tú sigo siendo brisa Gracias Muchas gracias Muchas gracias A veces las canciones Pues quizás reflejan Pues quizás reflejan una historia real Otras veces no En este caso Esta historia es real Me la inspiró una pareja de enamorados Que fueron enamorados Desde jóvenes Hasta que la vejez Les robó un poco las caricias Y se hicieron viejas Ellos paseaban por mi calle Siempre enamorados Y siempre cogidos de la mano Hasta que Hasta que un día Solo pasó ella Solo pasó ella Seguida de muchos niños Que gritaban Ella Miraba a ningún sitio Y estaba totalmente ausente Para ella escribí Esta canción El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos Tintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó Y los muchachos del barrio Y los muchachos del barrio Le llamaban loca En el hospital En el hospital En un banco al sol Se la puede ver, sonreír, su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él, su corazón. No vendrá en la espera, en sus nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. ¡Gracias! Y los muchachos del barrio le llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. ¡Gracias! Cada camino que tomo me lleva a ti, cada paisaje que cruzo en soledad. Cada una mañana cuando amanece y me despierta el sol, cada rincón del alma me habla de ti. Me habla de ti, del aire que me hace respirar cuando una rica sobre esa canción. Me habla de ti, los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va y esta canción te apaga el sol de edad. ¡Gracias! Cada minuto de vida duro por ti, y en cada ausencia muero un poco más. ¡Gracias! Y en cada beso que no nos damos, y en cada mes de abril, cada rincón del alma me habla de ti. Me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar y esta canción me habla de ti. Me habla de ti, el aire que me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar y esta canción me habla de soledad. Me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar y esta canción me habla de ti. Esta no la conocéis. Maestro. 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 Te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi Dios, te di lo que fui. Te di, te ofrecí, te ofrecí, la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Mi vida y mi libertad y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te di, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer. Mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de pan. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. ¡Gracias! Quizá, no sé si fue mi mejor o peor canción. Sé que esta canción que fui a cantar ahora fue la primera. Esta canción surgió de pronto y despegó en los países de América sin yo esperarlo. Mientras esta canción sonaba por la radio allá en España, yo todavía trabajaba en una mesa de dibujo de delineante en una oficina de Madrid. La canción sonaba por la radio, pero yo no decía que era mía, porque no confiaba en que mi carrera fuera larga. Hasta que un día pedía permiso al jefe para ir al médico. Pero yo no iba al médico. Iba a las emisiones a promocionar esa canción. Hasta que un día me descubrió. Entonces me fui del trabajo. Y esa canción en muy poco tiempo fue número uno en América. En algunos países de América. En algunos países de América. Esa canción me abrió las puertas. Las puertas para llegar a todos vosotros después de 40 años. Muchas gracias. Sonaba así. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarme así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. No puede ser. No puede ser. Mi adolescencia paso. Dormida está como un niño. Entré unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñarlos, adiós. Sí, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana, te dice que vendré quizás mañana, y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, sí, te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas parador. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es un espacio donde no hay lugar conmigo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Gracias 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 Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado y déjame que vayas preparando mi equipaje, perdóname. Si te hago otra pregunta, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón. Que me ha robado todo. ¡Aplausos! Maestro. Aplausos. 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 ¿Quieren alguna cosita más de José Luis? Sí. Maestro, ¿le guardamos esto a nosotros y podemos hacer algo más todavía? Bueno, si te empeñas yo, sí. Seguimos con José Luis Perales en el Pataguan para todo Chile y el mundo. Aplausos. 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 Te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, 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 te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, 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 te quiero. Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió aviones y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió aviones y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron vete con los demás. Y se durmió. Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó la viotas. Y pensó hoy debo regresar. Y regresó. Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió. Unos ojos sanarán azules como el mar. Unos ojos sanarán azules como el carácter. Y en el cielo descubrió. Unos ojos sanarán azules como el mar. Y en su mama se han convertido en el mar. No te mató. Unos ojos sanarán azules como el mar. Nosotros nos retiramos. Gracias. Muy buenos abrazos. Gracias. Gracias. Nueva gira con un público enfermorizado. ¿Qué hacemos? Tengo que entregarle esto a José Luisi. Maestro. ¿Usted no puede cantar otra? El Patagüe se viene abajo por este tremendo artista que está por primera vez en este escenario. Un reencuentro con esta tierra que tanto lo quiere. Con este Chile que ha cantado tantos éxitos que los guardamos aquí en el corazón. Señoras y señores, José Luis Perales está iniciando su nueva gira. Ha interpretado gran parte de sus éxitos en este escenario. Nosotros le entreguemos sus reconocimientos, pero tenemos que seguir avanzando esta noche. Se lleva estos aplausos, se lleva este cariño. Estamos seguros que esto lo va a guardar ahí muy adentro para el resto de la gira que comienza en esta oportunidad. Este es el momento más difícil para los animadores, pero vamos a entregarle todo el cariño. Se lleva todo el reconocimiento y el amor del pueblo de Chile. Desde el MUE para todo Chile y el mundo a través de nuestra señal internacional. Además, más de 25 países. El aplauso gigante entonces para José Luis Perales, que ha estado por primera vez en este escenario. Vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato con todo el humor. Vienen de Valparaíso. Regresamos con ellos, oriundos de esta región. Pujillay en el Festival del Guaso del Muay. Regresamos con ellos, oriundos de esta región. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 When you came to me, you say you love me, when you tend to go, you make a better story. The broken heart you brought to my life, the bitter tears of a shameful life. Why you lied to me every day you came, why did you give me a true dream stuff? Living together, living together, I know your soul as I know myself, you fool with me to date other guys. I know that you don't really love me, I just forgive and try to forget. Don't you really? Don't you really? Don't you really? Our faith has been done. Saturday, I've been along, walking around in the silent sound. Till the end of the very way, I felt some things blowing my ears. Lonely night, my heart was beating. I'm calling, calling and whisper. Till the night, my heart was beating. Till the night blowing my ears.